¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a Grass of Cards Bueno chicos, como habréis visto en la miniatura del vídeo, ya tengo por aquí para enseñaros el coche velocidad 2.0 Se tarda chicos, se tarda en conseguir esos 120 objetivos diarios Y nada, os dejo aquí el coche para que lo veáis, para los que no lo tengáis aún Los que ya lo tengáis... felicidades Habéis jugado mucho Dejad un like chicos, suscribiros si no lo estáis Y pronto nos veremos con más Grass of Cards ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, can we switch up all the rules And imagine a utopia Darling, I'm just so fed up with these expectations Hey, you weigh me down My heart is begging me to get the hell out of my head I'm gonna live inside the upside down For a minute and pretend Honey, I'm a perfect 10, whoa, whoa Honey, I'm a perfect 10, whoa, whoa And if I say you need nothing It gets ingrained in my head And I start to see Honey, I'm a perfect 10 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 Whoa Honey, I'm a perfect 10 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 Oh, yeah, I've discussed it with myself And I've discussed it with the way We're told to have a certain face A certain way we fly So we are in pixels on a screen No, we're human, we breathe Every single thing we see Curated, it's overrated These expectations, they keep weighing me down My heart